El Pachamama En Hispania El Pachamama El Pachamama En TARDY Pero muchos silabeños no saben la esencia de la figura de la portada del sol Cuando nuestros antepasados vivieron la invasión española en nuestras tierras se cambió la percepción de Wilcaota como note думen El Everato, un historiador extranjero, en uno de sus libros y en uno de sus artículos menciona Los españoles del siglo XVI, en efecto, cuando se dieron cuenta que la gente adoraba la puerta de Aramomuru, empezaron a difundir que era una superstición pagana y su adoración solo llevaba al infierno. Por esta razón algunos pobladores lo llaman la puerta del diablo. El sacerdote andino que levantó la misa el 21 de junio del año pasado, nos ha referido que en el lugar hay dos guardianes, y lo tiene muy guardado el testimonio que su abuelo oralmente un día lo transmitió. Esa puerta tiene estudio, no se hace nada, sino que ese camino era ahora, era del cuyo, mi abuelo pasaba, ya entonces la puerta estaba abierta, entonces se ofreció plata, acá tiene dos trabajeros, se ofreció plata, entonces ella no ha recibido, entonces años se ha pasado y se ha vuelto así. Pero ¿cuál es el origen de esta puerta de Aramomuru en Huilcauta? Según las tradiciones orales, los chamanes del lago Titicaca, Aramomuru era un sacerdote inca. Para evitar que los invasores españoles se apoderaran del disco solar de oro que estaba custodiado en el templo del Coricancha, en el Cusco, lo tomó y se le llevó lejos, escondiéndolo durante años en las montañas. Y estas versiones fue retomada y ampliada por un extranjero estadounidense, G.H. Williamson, que en su libro El secreto de los Andes menciona que el disco solar habría sido introducido por la portada del sol y también por el Brother Phillips, quien escudriña misteriosamente estas grandes versiones de esta portada del sol. Muy pocas personas en nuestra zona aimara, a pesar de su insuperable costumbre y tradición, tienen conocimiento que viven en un lugar sagrado y privilegiado, donde las energías sobrenaturales manan de la puerta de Aramomuru. Pero como lo afirmamos, más conocimiento tienen aquellos extranjeros que con mucho respeto vienen a las tierras sagradas de Wilcauta para poder recargarse de las energías espirituales que necesitan. El 21 de junio llegaron muchos extranjeros que tenían conocimiento de ello para poder venerar este lugar sagrado de la Pachamama. Hasta algunos se quitaron los atuendos del pie para poder sentir la energía única y sobrenatural. Recuerdan que Moisés en la cultura hebrea va al monte de Sinaí y Dios le pide que se quite las sandalias porque el lugar que pisa es tierra santa, aún más este lugar de Aramomuru es tan sagrado que Sinaí. Cuando nosotros también estuvimos, sentimos esa misma energía que en los libros ingleses encontramos. Y por el lugar, muchos extranjeros, traiendo infinidad de cosas, ofrecían al portal del universo, tal como afirma este señor que también tiene mucha reverencia al lugar. Bueno, en primer lugar, para el conocimiento de la provincia del Collao y como hombre aymara, debemos sentirnos todos muy orgullosos de tener la gratitud y el honor de poseer estos sitios sagrados como es la puerta tridimensional de Aramomuru, conocida en el idioma aymara, el Wilcauta, como la puerta del Sol, en este cambio de las energías, se ha trasladado toda la energía positiva a esta zona, especialmente toda esta zona que es el Wilcauta, este lugar ubicado en esta comunidad como es la comunidad Mulla Contihueco. Esta comunidad es prácticamente la que está alargonada, está favorecida. Foráneos a nuestra cultura aymara, como esta francesa, conocedora del lugar, en su castellano no bien pronunciado, nos refirió sobre las energías que se transmite a través de Aramomuru. Entonces, los apús, los apús de la Pachamama y los de los tres niveles, mi español no es bueno. Para mí es importante visitar su puerta, porque esta puerta me da mucha paz, mucho amor, mucha luz. Mi energía es más fuerte. ¿De qué manera usted se ha informado? ¿Cómo, de qué manera usted sabe que en Perú y en Ilava exclusivamente...? Porque conocí un poco la cultura del Perú. Este meso es mi cumpleaños, tiene 60, es mi primera vez en Perú. Y me dice que es un regalo por más de 60, venir en el Perú por tres meses. Y conozco y pregunto a la Pachamama que por los 30 años que, ¿cómo se dice, Sandra? Que los 30 años que espero esperar, el Perú me da la energía por la salud, tiene la salud hoy. Y quiero esperar que la salud me guiara con la tercera parte de mi vida. ¿Cómo te sientes? Me sientes muy bien. Gracias a la Pachamama. Ella, después de haber disfrutado de la exuberante energía, junto a una espiritista arequipeña que trabaja en Lima, nos explicaron su presencia en el lugar. Soy periodista también de profesión, mi nombre es Sandra Uchupe Gómez, vengo de Lima, yo soy de Arequipa. Vivo en Lima, tenemos un centro transpersonal, Munayqui, el poder del amor, allá en Lima. Hacemos todos estos trabajos de buscar sitios para energetizarnos siempre, porque a nosotros al hacer procesos, hacer ceremonias de ayahuasca, pues estamos en constante sanar personas, ayudarlas a que se encuentren, ayudarlas a que tengan una conexión con su ser interno. Y a nosotros también estamos en constante búsqueda de energía, de renovar nosotros nuestra propia energía. Este es un lugar maravilloso, lugar mágico. Puno desde ya es un lugar mágico. Y esta portada que vemos aquí, pues es mágica, desde que tiene netamente conexión la Pachamama con el cielo. O sea, es como nosotros lo entendemos, es una conexión directa que te puede dar mucha, mucha energía. Ustedes tienen esta maravilla aquí, nosotros venimos quizás un poco lejos, ella viene desde Francia para conocer estos lugares. Y bueno, agradecerle a la Pachamama, agradecerle a la divinidad el hecho de estar aquí, agradecerle que haya estos maravillosos puertos de energía, estos lugares energéticos aquí en el Perú. Por eso que somos una tierra que está llena de energía siempre, aprovecharla, quererla, amarla y respetarla sobre todo. Y aparte de ello, usted cómo se ha enterado, de qué manera que hay este punto de energía aquí en esta parte del país. Bueno, nosotros hemos venido desde el Cusco, venimos haciendo una ruta bastante, con muchos puntos energéticos muy fuertes aquí en Perú. Y aquí en Puno, pues creo que Puno es mágico, todo lo que nosotros tenemos alrededor tiene mucha energía. Ustedes son una raza que tiene mucha energía, tienen mucho coraje. Es muy grande la diferencia, que pobladores no conozcamos nuestra cultura milenaria. Dejamos que los inmigrantes que visitan nuestro territorio, hacen mención, inclusive de otro lugar para llegar a este lugar de Aramomuro. Tal como menciona este fragmento traducido al español. A pocos kilómetros de Juli, cerca al grandioso lago Titicaca, se encuentra un lugar muy extraño en Perú. Es el llamado portal de Aramomuro, llamado también Ajaymarca, ciudad de los espíritus. Una gran roca perfectamente pulida. Yo, desde hace muy pequeña, o sea, desde hace muchos años atrás, cuando era pequeña, a los 5 o 6 años, pasaba por este lugar y un lugar que me atraía. Un lugar como al decir, no, visítame, oh no, estoy aquí, ¿no? Entonces, yo no sé, como que no le daba mucha importancia, pero sabía que existía una puerta, ¿ya? Y luego, después pasó muchos años después, luego esto, ¿no? Vine a este lugar para poder visitarlo. Y aún, yo no sabía la historia acerca de este lugar, ¿no? Pero me sentí bien, feliz, tranquila, ¿no? Estuve con pequeños problemas, ¿no? Me sentí, pero con una energía única, ¿no? Entonces, desde ahí, yo invito a todas mis amigas, amigos, a todo el mundo a conocer este lugar. He traído mucha gente a este lugar. Hacer toda esta caminata, que es una caminata de verdad, es impresionante. Yo lo conozco, así como el Ajayumarca, la ciudad de los espíritus. Y este lugar tiene, pero, mucho, mucha historia, mucho cuento. O sea, sus mismas, sus mismas huellas te cuentan toda la historia. Wilcauta, Puerta del Sol, Aramomuru, es uno de los grandiosos lugares del universo, donde se encuentra el disco solar de los Incas. Por el mismo mineral que existe, hay una gran concentración de energía en toda la zona del caballo cansado. Y si vamos por el valle de piedra que podemos visibilizar, observamos diferentes formas rocosas, como la mamita, el achachila, el mismo caballo cansado, que es tan divisable, y muchos otros parajes de nuestra maravillosa naturaleza, que nuestra madre tierra nos muestra, y que con orgullo lo decimos, nuestra Pachamama. Con este reportaje que acabamos de presentarles, por lo menos pongamos interés en conocer de Wilcauta, la gran portada del universo de Aramomuru, y podamos sentirnos orgullosos de vivir en un lugar sagrado y muy importante de todo el universo, que muy pocos lo conocemos, y miles de turistas están enfocados en este lugar sagrado. ¡Preparémonos para poderlos recibir!